Música Bueno pues aquí están celebrándolo los jugadores del equipo uterano este ascenso de categoría Bueno se abrazan los jugadores lo celebra momento de alegría se dirigen hacia la grada toda la plantilla al completo Aquí están todos los jugadores en el círculo central el entrenador Raúl Domínguez Vamos a ver No paran de abrazarse por la consecución de este ascenso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los peores los peores! ¡Los peores los peores! ¡Los peores los peores! Pues ahora van para el Círculo Giannanzana. Aficionados a las grabas, toda la plantilla saluda al público. Gracias. Bueno, pues ya están aquí los jugadores celebrando el ascenso de categoría. Aquí están y se van a poner una camiseta especial con motivo de ascenso. Se las van a poner. Bueno, pues después de un trabajo, un 1% ha conseguido el objetivo. ¿Cómo lo estáis? ¿Qué tenéis previsto para la celebración? Bueno, pues después ahora tenemos fiesta con el equipo, celebrarlo. Es un trabajo super duro. Nada, alegría, mucha alegría. Y nada, fiesta. ¿Qué has sentido cuando ha terminado el partido? Bueno, es que era algo que llevamos buscando mucho tiempo, quitarnos esta categoría de los altos, que si queremos aspirar a algo más, esta categoría teníamos que quitárnosla como fuera de los altos. Y mucha alegría. Nos quitamos campos malos de armero, nos quitamos todos los europeos del fútbol. Nos quitamos otra categoría del fútbol. Y nada, mucha alegría. Bueno, ascenso histórico a segunda andaluza senior, dice la camiseta, ¿no? Hombre, claro, yo creo que es histórico. No es la primera vez que se consigue en el club. Yo creo que hacemos historia. Venga, pues vamos a seguir viendo esas imágenes. Ahora volveremos con más jugadores. La grada aplaudiendo al equipo y la constitución de este ascenso. Ahí tendrán que ver esas camisetas, abrazándose a los jugadores y a sus familiares. El público disfrutando de lo lindo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Ya se están colocando los jugadores para esa fotografía histórica de la ascenso. ¡Ey, ey, ey, ey! Ya se están enércitos, nos heba muy bien la obra. Sí Tres ... ... ... ¡Puntela! 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 Otro momento histórico, ¿no? Otro, esto ya, esto lo guardo todo ahí Vicente para siempre. Bueno, muy bien, ¿no? Toda la celebración ahí en el vestuario y ahora celebrarlo fuera, ¿no? Hombre, claro, ya la celebración muy bien con todo el equipo, aquí está haciéndome un poquito pasar de vergüenza, pero bueno, ya ha pasado todo, ya hemos ascendido y a disfrutar, que es lo que toca. Y en lo personal, ¿cómo te han ido las cosas? Bien, me han ido bastante bien, gracias a Raúl que me ha apoyado mucho y me ha dado confianza y la oportunidad, y muy bien, ya ha trabajado para el año que viene. Venga, pues muchas gracias y enhorabuena. Venga, de nada. Bueno, hablamos ahora con José Madelgado, otro de los jugadores del Lucho Atlético, enhorabuena el primero, vaya partido, vaya día y vaya celebración, ¿no? La verdad que sí, que llevamos un año entero trabajando y hoy era el día para culminarlo, ¿no? Los cabrones hechos, yo repito. Los cabrones hechos, esto es bueno para el pelo, ¿eh? Los cabrones estos se han ganado, la verdad. Un pedazo de grupo, de entrenador, de cuerpo y la gente que nos ha apoyado, la verdad. Bueno, ¿a quién le dedicáis la victoria y el ascenso? Que le dedicamos a la gente, a la gente que ha confiado en nosotros. Yo personalmente, a mis padres, ¿no? A mis compañeros, sobre todo, y también le di la graza también a Raúl Domínguez, que confió en mí y al cuerpo técnico entero, la verdad, y a mis compañeros. Estáis muy emocionados todos, ¿no? Pues la verdad que sí, que es un ascenso que se iba buscando en el primer momento y hasta el final. Hasta el final y un ascenso merecido no ya por el partido de hoy, sino por toda la temporada, ¿no? Yo creo que hace una... una liga... yo diría de 10, ¿no? porque hemos perdido tres partidos en toda temporada y yo creo que se nos han escapado poquísimos puntos y yo creo que este grupo, estos chavales, sobre todo, se lo merecían porque llevamos años naufragando de un sitio para otro y yo creo que era hora de que se reconociese el trabajo que estamos haciendo y que estos chavales valen bastante, la verdad. Venga, pues muchas gracias y a seguir celebrando. Bueno, hablamos con Juan Marroja, otro de los grandes protagonistas del equipo. ¿Cómo ha vivido esta jornada? Yo creo que esta vez vio un partido bonito, ¿no? Porque estábamos jugándonos un ascenso bastante bonito y, bueno, pues hemos vivido con mucha intensidad, ¿no? Pero al final, pues hemos tenido la recompensa que hemos tenido estos años y al final, pues hemos conseguido el objetivo. Un objetivo que, bueno, desde el primer momento se vio claro que no se iba a escapar, ¿no? Y nosotros desde el primer momento hemos dicho, pusimos el papel en la mesa y dijimos que el objetivo era ascender y, bueno, pues hemos estado todo el año en las duras y en las maduras con el mismo objetivo con la cabeza solo pensando en ascender y, bueno, pues al final, pues hemos conseguido el objetivo que tanto nos queríamos. La afición hoy muy bien, ¿no? Toda la afición, mucha afición. Y hoy bastante bien, ¿no? Yo agradecer a la afición que han estado ahí en todo momento, ¿no? Agradecer a los familiares que nos han apoyado en todos los campos y, sobre todo, cuando hemos estado mal, ¿no? La cuesta de enero han estado siempre los padres y nuestras familias ahí. Agradecer a ellos y agradecer a la afición que muchas gracias desde aquí y esto también va por ellos. Y, bueno, para la próxima temporada ya en segunda andaluza ¿está el techo del equipo B del utero atlético o se puede llegar a más? No, yo creo que techo no nos podemos meter, ¿no? Yo creo que esto es solo el comienzo, ¿no? Yo creo que aquí hay bastante nivel y bastante equipo para echar el largo más alto, ¿no? Y, bueno, pues a seguir compitiendo el año que viene y a seguir nuevas metas y a por otro ascenso si se puede más. Bueno, ¿y esta a quién se lo dedicas? ¿Y a quién se lo dedicas tú en particular? Porque tenemos aquí una camiseta muy significativa, ¿no? Sí, claro, yo se lo dedico a mi abuela y a mi tío Diego, ¿no? Que mi tío Diego fue el primero que me trajo aquí, ¿no? Cuando yo era juvenil yo jugaba por las barriadas y eso y me dijo mi tío Diego que viniera a jugar Utrera, ¿no? Mi tío Diego estaba vinculado también al Club Deportivo Utrera y él fue el primero que me trajo. Se lo agradezco porque gracias a él he conocido a grandes compañeros y he vivido cosas muy bonitas en este club y agradecer a tanto a mi tío como a mi abuela que desde arriba seguramente me han apoyado en todos los años que llevo en el fútbol y agradeceros a ellos y sobre todo a mi familia también que han estado ahí en las duras y en las maduras y agradecer englobar a todas las familias y sobre todo a ellos dos que seguramente me hubiera gustado haber estado ahí pero desde allá arriba yo sé que me han apoyado y agradecerlo. Pues nada, muchas gracias, enhorabuena y a seguir celebrando porque esta celebración parece que va para largo. Esta celebración va para largo, esta celebración puede que sea como las bodas gitanas y eso que vamos a llevarnos tres o cuatro días. Venga, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Venga, pues muchas gracias, enhorabuena y a seguir! ¡Venga, pues muchas gracias! ¡Venga, pues muchas gracias!